Obviamente, me preocupa porque, más allá que es otra categoría, es automobilismo nacional y el perjuicio que le ocasionó al superdesormicio le ocasiona a todo el automobilismo argentino porque si hubiese estado otra categoría hubiese pasado lo mismo. Hay que entender también que ese sábado noche hubo una tormenta tremenda y volaron carpas, fue un caos, pero creo que se puede actuar de otra manera y no jugar con el público, porque el público, entiendo, estuvo cuatro horas parado, no podía entrar. Está muy complicado correr en Buenos Aires. Nosotros no corrimos durante 14 años, yo me hago cargo de lo que digo y responsable de no haber querido ir a correr y estas son las pruebas porque es un sinnúmero de complicaciones antes, durante y después, porque antes de hacer la carrera la documentación que te piden es impresionante, la cantidad de cosas que tenés en cuenta es impresionante. Para darle un dato, en la televisión que tenemos, tenemos el dron que se hace tomas espectaculares, para utilizar el dron en Buenos Aires que sacaron un permiso especial, que depende de la aviación nacional y, no sé, me parece una payasada terrible, pero es así, o aceptar la regla de juegas o no corra. Yo no lo quise hacer. Han pedido tanto los pilotos de volver a Buenos Aires, que es el Coliseo del Autonismo Argentino y todo lo que ya sabemos. Indudablemente que todos se lucen porque van todos los sponsors y todo lo que sabemos que sucede en el autónomo, pero primero que el autónomo no está tan bien como se dice, eso es real, que se enoje quien se enoje, y segundo, todo lo que te piden previo y durante es terrible, es muy difícil de afrontar. Yo viví el fin de semana, aparte, el fin de semana de TC, estuve viernes y sábado de los mil kilómetros y la verdad que he visto gente directiva del ACTC muy disgustados y al borde de la locura por las cosas que pasaban. En un momento determinado, el sábado, clausuraron un VIP porque estaban dando alcohol. Y el VIP es privado porque vinieron dos chiquitos que trabajan en el gobierno de la ciudad, que quieren sacar chapa o no sé qué, y dijeron esto se clausura y no era venta de alcohol, era un VIP privado que podés entregar a la gente lo que quieras, y lo clausuraron. Duró una hora, pero es una hora de discusión, de disgusto, mala sangre. Yo ya tengo asumido que eventos de ese tipo van a tener un montón del fin de semana. Voy a tratar de soportarlo lo mejor posible, pero va a ser una carrera muy difícil. Organizativamente es muy duro, muy difícil.